Hola, soy Alan Gerardo Ramírez, Nuestro México del Futuro. Quisiera que fuera más sano, sin tanta delincuencia, porque es algo que ya estamos sufriendo mucho en el país, el narcotráfico que se acabara, que fuera algo mejor, algo que realmente pudiéramos dejarle a las generaciones futuras y que algo que nuestros padres pudieran dejarnos sin peligro alguno, es salir con la familia y no temer a la delincuencia, a algún secuestro, a algo peor. Bueno, es una sincera opinión que tengo y espero que sea algo bueno. Gracias.